Con nosotros, Luis Chailot, aquí en el Día del Padre. A que muchos padres no creo que tengan para saludar, pero bueno, vamos a decirle feliz día Lolo. Acá ha tenido más de un hijo jugando, así que bueno, ¿a quién se puede saludar Lolo hoy por hoy? No, y bueno, voy a dejar que me saluden a mí, así que acepto los saludos de mis hijos, pero fundamentalmente yo ya dejé fetejar el Día del Padre, como por cantidad fetejo el Día del Abuelo. Así que 8 a 3 le ganan. A ver, bueno, pero tenísticamente, deportivamente, un par de hijos debemos tener por ahí en la vuelta también. Tengo más padres que hijos. Uy, más padres, entonces podemos decir feliz día. Sí. ¿Hoy por hoy? Dedicado especialmente a Piazza, a varios. Tenemos uno para nombrar, Piazza, ¿qué más ahí? Sí, padres míos, no, están en octava ya. Bueno, pero que se conserva en la categoría la novena. No, así paternidad bien marcada, de 3 partidos, 4, no. No, bueno, bien, bien, sostenemos bien la categoría entonces. Piazza, nada más. Bueno, Lolo, feliz día, a disfrutar de este partido, ahí con el señor Ramón, a ver qué pasa, a ver cómo sigue la cosa y bueno, que sea con éxito. Vamos. Gracias, Che.